Ma, mamá, mamucha, viejita... Hay muchas formas de decirle, pero solo una de llamarla. Con Antel. Porque en el mes de mamá, el plan de 70 gigas tiene los mejores beneficios. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas a destinos Antel, roaming de datos en todo el mundo y Antel TV gratis. Además, te llevas uno de estos equipos financiado hasta en 24 cuotas. Antel, estamos para conectarte.